Mejor, mejoró, mejoró ahí un poquito Vamos a enderezarlo más Cuéntame, más velocidad acá Sofi Más velocidad Está bien, me gusta Que no se lo vaya tan largo Pero está bien, está bien Vamos a hacerlo con el pie izquierdo Pied izquierdo, María, vamos a hacerlo con el pie izquierdo Bueno, pie izquierdo Jero, pie izquierdo Ey, pie izquierdo, pie izquierdo Pie izquierdo María, vuelve Cuarenta, listo Bien, bien, me gusta Vamos a con el izquierdo siempre Me baile tanto con los brazos Ey, sepárese un poquito más, Jero No, más derecho Vamos a enderezarlo un poquito más Enderéselo más, María, María, listo Oh, que aún está torcido, María Él, 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 hágalo Entre más lo haga mejor Entre más lo haga mejor Bien, me gusta Vuelva a lo hacer, Sara, usted Vamos con pie derecho Pie derecho, pie derecho Sígueme lo haciendo con ese Ahorita pie derecho Combínelo Bien, ya lo puede combinar con los dos pies Sí Más derecho Más derecho Más derecho Ah, sí Sí, uno Vale, dale pejero Dale pejero Está muy bien Está muy bien ese control del cuerpo Está muy bien Está muy bien Listo, terminamos ¿Vas a tomar agua? ¿Vas a tomar agua? ¿Vas a tomar agua? Me gustan los videos así largos